Muy buenas bochupinos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato con su arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos la nueva skin de Vayne y de Nami en el PvE De la skin de Vayne, como estáis pudiendo imaginar no hay Splashar todavía pero la skin de Nami, pues este es el Splashar en el que estáis con un pobre buceador atacándolo debajo de las de las profundidades y bueno, como habéis estado viendo, esta skin está muy muy chula vamos a verla con detalle in game vamos a ver primero todos los efectos y después veremos las animaciones de muerte de ambas skins, empezamos por la skin de Nami con el control 1, el efecto este de está chulo, las anguilas, bueno son peces raros, en referencia a la sirenita y el control 2 ahora, vemos que también la bola tiene alterada recuerdo que vale 1350 el baile y la de Vayne se consigue mediante la artesanía gesta con 10 gemas, igual que la de Ani geste y por último la risa de esta Nami vale, ahora vamos a ver el ataque básico la Q ahí esa bola más oscura vamos a ver también los dobles el doble rebote, veis que está como un agua así oscurecida, un poquito más turbia a la hora de ir hacia el enemigo y después vuelve y tiene no sé si sería como efecto como unos tentaculillos de medusa o que parece que tiene como una medusa en la punta del agua y bueno, vamos a ver la E también genial y por último vamos a ver la ultimate de esta Nami veis ahí esa anguila chulísima es brutal el baqueo de Anami vamos también a verlo también hay que poner el guard por aquí cambia y se sumerge ahí en las profundidades vuelve aquí vamos a ver ahora las habilidades de Vayne que está bien recordad que se consigue por artesanía gente ahí tenemos control 1 no sabemos lo con la bruma no cambia lo que son las animaciones básicas la diferencia de Dami tampoco es que cambien sino que simplemente tienen nuevas partículas vale y en los ataques básicos vemos aquí como se va activando la W están los ataques básicos muy chulos el cambio este que presentan la Q también es una maravilla y la E en general es parecido a como lo que hace Vladimir ¿no? vamos a tirar la ultimate y que chulada se pone en modo espectral que pasada de skin que pasada de skin por favor que pasada esta skin está chulísima como estáis pudiendo ver va a pillarse por la artesanía y es vamos yo me he gastado no sé si es que pillarme esto a ni gente la verdad está bestial en las dos vamos a ver cómo es la animación de vaqueo de esta vez ahí mirad esas tres almas y llega al suelo y bueno una vez llegaba la verdad que no cambia más a vez por último las animaciones de muerte de Nami y de Bain a ver primero la de Nami que bueno no cambia en nada respecto a la animación de muerte básica de Nami y la de Bain pues vamos a pegarlo aquí por el heraldito para verla vamos a verla aquí con más claridad veis también aquí que no cambia la animación básica de muerte las animaciones de muerte de ambos personajes son iguales lo que son una skin de 1350 y una skin de Bain que no sabría yo si sería de 900 o de 1300 yo creo que la de Bain se le da 975 si no fuese por artesanía gente pero en general dos skins muy 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 chulas y eso bueno ya sabéis sus precios y como siempre aquí los primerísimos al pie del cañón muchas gracias por ver el vídeo comentadme que os ha parecido a esta skin ya una vez la hemos podido ver in game dentro de la partida y comprobar a ver si os han gustado si os gustó el vídeo ya sabéis darle like suscribíos para tener la noticia los primerísimos de todo youtube en español y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego